sobre todo este tipo de hierbas que nos abren los caminos, que dan fortaleza, que dan sabiduría, ¿sí? Muy bien, va a quedar todo pegadito, bastante pegadito, ¿por qué? Porque tenemos el aceite, ¿sí? Perfecto, ahí estamos, muy bien. Y lo mismo vamos a hacer en el puño. Podemos usar esta misma porque después vamos a agregar más, igual. Cuando ya se está realizando la quema, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo poder quemar. Me parece que ayuda a cerrar ciclos, que ayuda a darle fuerza. Bueno, con lo que quedó, vamos a generar un círculo, ¿ven? Un círculo ahí para trabajar, perfecto, con más fuerza. Vamos a poner esta velita ahí, y esta ahora la vamos a parar al lado. Voy a agregar un poquito más, ahí está, perfecto. Una vez que hacemos eso, vamos a proceder a, podemos utilizarlo en polvo o fresca, ¿sí? Como yo tengo ahora acá, la cáscara de cebolla, ¿sí? Podemos poner por acá, si no decimos en polvo, ¿sí? Que quede ahí para la quema que se vaya adhiriendo a nuestra vela, ¿sí? En esta es un poquito más difícil porque es muy finita y es pesado para lo que es la vela, pero no importa porque está en el círculo de trabajo, ¿ok? Y lo mismo con el ajo. Vamos a generar todo, un reborde de ajo, de cáscara de ajo, porque nos da fuerza, limpia contra las malas energías y demás, ¿sí? Perfecto. Una vez que ya hicimos eso, vamos a proceder a encender las velas. La primera que vamos a estar trabajando para encender, es la vela verde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender nuestra velita verde, ahí va, perfecto. Quiero que se vea, perfecto. Y luego vamos a encender nuestra vela puño, muy bien. Una vez que realizamos esto... ¡Gracias!